Suba de combustibles ya está absolutamente programada. En los próximos 90 días va a haber un ascenso importante en los combustibles. Se comienza a discutir en el día de hoy a audiencia pública el tema del gas. En el día de mañana el tema de la luz, subsidios, descongelamiento de tarifas. Sí, las suben impuestas a las ganancias, te suben una más. Exactamente, y eso hace una alerta empresaria sobre qué es lo que va a pasar con los costos para la producción en la Argentina. Estamos en contacto con Miguel Bosch, economista, docente universitario, y también con Pablo Obreque, economista y docente universitario, pero de Bahía Blanca. Miguel Bosch es de Río Cuarto Córdoba. ¿Cómo les va a ambos? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Un placer. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien. Bueno, Pablo, ¿cómo andás? ¿Arrancamos con vos, Pablo? Qué combo, ¿no? Ay, qué combito que detalló Mariano recién, ¿eh? Todo suba. Bueno, así es Argentina en estos últimos tiempos. El atraso, el atraso de tarifas, de combustibles, de energía, a la larga, hacen que esto es esperable. El tema de la discrecionalidad, creo que lo habíamos hablado en la salida anterior, ¿no? Hay mucha discreción respecto a cuánto vas a aumentar, por ejemplo, los productos de energía. Y fíjense una cosa, en el último informe de INDEC, donde muestra la inflación, fíjense que lo que es el núcleo, año a año, los precios núcleos estaban 40, más o menos 40, 46%. Alimentos y bebidas, 60%, y energía, agua, luz y gas estaba 18% anual. Lo cual te está avisando algo eso, que fíjense que eso tiene cierto atraso, que en algún momento se tiene que acomodar, pero siguiendo la lógica que ustedes marcaron, fíjense que va a haber un aumento de impuestos para las empresas, y además, se le va a sacar el subsidio de energía al sector empresario, que eso obviamente te hace aumentar los costos. Y para mantener una cierta rentabilidad, que hoy es baja, por lo menos en algunos sectores, es muy heterogéneo, pero en algunos sectores es muy baja, este aumento de costo, si no se traslada a precios, lo que va a hacer es una disminución de producción, que vas a encontrar menos cantidad de productos, y si hay menos cantidad de productos, a mayor cantidad de demanda, tenés un problema de precios. Entonces, es un panorama bastante complicado, y fíjense una cosa, y ya con esto dejo a mi amigo Miguel, hay un informe que se llama Doing Business, que es hacer negocios, Argentina, se encuentra entre el puesto 128 sobre 190, es un lugar difícil para hacer negocios, pero en la parte impositiva, están 170 sobre 190, o sea que es uno de los países donde mayor carga impositiva tiene, no solo nacional, no, IVA, ganancias, sino provincial y municipal. Yo soy de Bahía Blanca y acá hay tazas, imagino en Río Cuarto debe haber tazas, locales, provinciales y nacionales, entonces todo ese combo hace que gran parte de cualquier producto, fíjense, desmenúcenlo, y un 40% se llama impuestos. Miguel, ¿desembocamos en inflación decididamente? Sí, 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 sí. Mirá, dejame que te cuente un ejemplo. Hace, en octubre, pedimos un presupuesto para material sanitario, hace 10 días, se le pidió el día martes de la semana pasada, sin una anterior, me actualizaba el presupuesto, eran tres hojitas, tres hojitas, tres hojas, tres hojitas, significa un presupuesto importante. Bueno, me mandan en un cuerpo del mail el valor total nuevo, vamos a hacer los números, 845 mil pesos el presupuesto de todos esos materiales sanitarios, es un edificio. El miércoles nos manda 1.113.000, pero sin las tres hojitas. Entonces le digo, por favor, ¿me pueden reenviar las tres hojitas actualizadas? Lo dije el miércoles, lo dije el jueves, lo dije el viernes, llamé el lunes, me mandan el lunes. Ya era 1.174.000, con dos días hábiles, con dos días hábiles. Obra que es costo de la construcción. Es decir, que no nos quepa la menor duda, ninguna posibilidad de que no ocurra eso, sino ignorar el sistema económico, es creer que no existe. Se emitió más de 1,5 billones de pesos, se desconoce o se niega o se ignora que cuando se emite por encima de la demanda, genera inflación, es peor todavía, porque estoy generando una causa y la ignoro. Y por último, no generó políticas para esterilizarlo, como en otros lugares del mundo lo hicieron. Porque el problema no fue la emisión, el problema es esto último, ignorar las causas y no hacer nada al respecto. Si no tenemos moneda, mucho antes de la pandemia, imagínense con semejante nivel de emisión, que se va a agravar, por esto que estamos hablando, porque es un año electoral, no se puede subir como debería quizás equilibrar determinadas cuestiones. Otras, por ejemplo, no sé si YPF, yo no sé si YPF tenía que ser 18, 25, 13, pero supongo que es menos de lo que tiene que ser. Pero tener que ser no porque quiero matar a mi bolsillo, para nada, sino el problema es que YPF hoy es una empresa petrolera que vale menos, tiene casi patrimonio en esto negativo ya. Si la evaluamos correctamente con su pasivo, es probablemente una petrolera de bandera nacional, gente, ¿no? O sea, y mencionemos lo que estamos hablando. Si no sube, es que lo están matando del todo. Entonces, la respuesta categórica es que va a haber inflación, y eso es lo que estamos esperando, no queriendo. Ahora viene la segunda parte de todo esto. Porque el problema, el otro día lo decía, fíjense qué interesante fue conmigo, Pablo. Yo hablaba de que era válido por un mecanismo de incentivo bajar impuestos a ganancias, y él decía de dónde salen los 40.000 millones, y está bárbaro, porque eran las dos partes importantes de la discusión. Bueno, acá hay un aristo en la discusión, es que se desconoce el sistema económico en su conjunto, ya no hablo solamente por lo de la inflación. Entonces, tenemos grandes problemas de cómo se van a resolver las distorsiones. Fíjense qué triste pasa es lo que les voy a contar. Sigamos manteniendo las tarifas energéticas bajas, y vamos a tener una explosión de minería Bitcoin, como ya sucede en el sur del país, de nuestro país. Y claro, se vienen, ponen computadoras acá, aprovechan un subsidio. ¿Quién? ¿Lo aprovecho yo o no? Lo aprovecha quien va a generar una moneda virtual. Entonces, no entenderlo al sistema, ya te juro que te devuelvo la palabra, no entenderlo al sistema es el gran problema que hoy nos estamos enfrentando, me parece. El tema, Pablo, ¿qué es? O la inflación, o esa escasez de producción, digamos. Y estamos entre dos serios problemas. Sí, pero fíjate una cosa, yo no conozco ningún empresario que sea negocio no producir. Claro. El negocio de cualquier empresa, de cualquier unidad productiva, es producir. Sí, sí. Salvo cuando los costos no te dan. Si no te dan los costos, a ver, hay algo interesante. Muchas veces vos conocés tus costos, pero hay mucha... Vos cada vez que levantás la persión hay mucha incertidumbre. El día a día, el empresario hace que tenga suficiente flexibilidad como para que se encuentre con muchas vicisitudes. Con lo cual, el gobierno, y yo agrego a lo que dice Miguel, el gobierno... Argentina tiene un problema de oferta, que es lo que vos nombraste, Mariano. O sea, si no podemos producir, si no hay producción, lo que yo tengo que incentivar a la producción, no castigar con más impuestos. Ahora, si yo estoy pensando que el problema argentino es de demanda, coincido con lo que dice Miguel en otras palabras. O sea, yo estoy diagnosticándote que tenés una lesión en la rodilla y en realidad te duele tener un problema en el hombro. Entonces te doy todas las patillas para que te recupere la rodilla y vos decís, pero a mí me sigue doliendo el hombro. Bueno, acá es lo mismo. Argentina tiene un problema de oferta. Y lo estamos tratando de meter cosas o soluciones en la demanda. Entonces, ¿saben qué va a pasar? Lo que dice Miguel. O tenés un problema de inflación que a mí a veces me exaspero un poco. ¿Por qué? Porque dice la emisión no genera inflación. Bueno, si yo emito hoy, mañana no la voy a tener. Pero, a ver, esto es un continuo, es dinámico y no necesariamente pasa mañana. Si no, ¿qué pasa? Que el valor del peso pierde valor frente a otros bienes. Y si vos tenés problema de abastecimiento, chicos, ¿qué va a pasar? Y bueno, ¿qué ha pasado en los 80? Cuando había poca producción, los pesos que no valían me los sacaba lo más rápido posible. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que ya está empezando a notarse. Cuanto más rápido me saco los pesos de encima y más rápido voy al producto y menos hay, se te puede hacer más complicado. Y si la solución es por el lado de la demanda y no por el lado de la oferta, tenemos doble problema. El diagnóstico es bárbaro. En la próxima le prometemos hablar de las soluciones. Ay, ojalá haya algunas. A ver si tenemos algún tipo de solución, Miguel y Pablo, para ir agendando y para ir anotando. Muchísimas gracias. Con todo gusto, chicos. Y bueno, saludo a la distancia a Miguel, que ya hacemos una dupla más que interesante. Pero sí, a nosotros nos encanta. Un fuerte abrazo. Chau. Saludos. Gracias a todos. Chau. Hasta luego. hasta luego. hasta luego. Gracias por ver el video.